Hola amigos de Crack de Fútbol, el día de hoy les vengo a traer más noticias del fútbol sobre el mundial Costa Rica se pone a punto de cara a Qatar 2022 pues venció a Nigeria por 2 a 0 en un amistoso Con goles de Oscar Duarte y Kendal Watson, la selección de Costa Rica derrotó a Nigeria en el Estadio Nacional de San José Costa Rica le ganó a su similar Nigeria por 2 a 0 este miércoles en territorio tico En el marco de un amistoso internacional previo al inicio del mundial Qatar 2022 Este cotejo significó el último de la selección de Costa Rica ante su gente Antes que sea parte del mundial Qatar 2022 que inicia el día 20 de noviembre Los ticos están en el grupo E junto a España, Alemania y Japón Uno de los más duros en la primera etapa del certamen Oscar Duarte se encargó de abrir el marcador para Costa Rica en el primer tiempo Con un sutil toque a los 7 minutos del primer tiempo No tuvo problemas para vencer la portería del arquero Kaido Bancolei Es así que se fueron al descanso y ya para la segunda parte fue que los locales ampliaron el marcador No fue que hasta los 73 minutos que los ticos lograron el 2 a 0 final Kendal Watson aprovechó un buen centro, conectó de cabeza y celebró junto a todos sus compañeros Ahora, el elenco centroamericano se le viene el último amistoso contra Irak A jugarse el día 17 de noviembre en Basra Luego, el 23 de este mismo mes, debutará ante Qatar 2022 frente a España ¿Por qué Toni Kroos no juega el mundial Qatar 2022 con Alemania? Entérate aquí crack Sin lugar a dudas, los teutrones tendrán una dura baja en la cita arbitral Como lo será la ausencia del mediocampista Alemania, uno de los seleccionados que siempre es protagonista en las copas del mundo de la FIFA Le enseñó al mundo sus convocados para la competición de Qatar 2022 Sin embargo, allí no estuvo escrito el nombre de Toni Kroos Uno de los jugadores más regulares del último tiempo de Die Mannschaft Y por supuesto, Kroos, de jugar en el torneo del Golfo Pérsico Claramente sería uno de los jugadores de experiencia que tendría a disposición Hans Flick No obstante, el centrocampista ya había manifestado que no haría parte de su seleccionado patrio para este fin de año Ya hace un tiempo, el jugador había dicho en una charla en el canal Universo Valdano Del ex futbolista Jorge Valdano Que no haría parte de la selección de Alemania para el Mundial Qatar 2022 Debido a que hay varias razones que argumentó para su no presencia No estaré en el Mundial Pero seguro que cuando vea los partidos de Alemania, me vendrán las ganas de jugar Pero ya decidí dejar la selección después de la Eurocopa Indicó en su momento el deportista que es pieza clave en el esquema de Real Madrid Y ese fue uno de sus argumentos El equipo español, además de que Primero, para estar más tiempo con mi familia Segundo, que ahora hay jugadores que merecen jugar más Y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas Yo quiero seguir a tope Y lo primero, es el club Señalo Nos vemos en una próxima edición